La semana comienza con esperanza para Gaza. Estados Unidos, Israel, Egipto y Catar podrían haber alcanzado un acuerdo con Hamas sobre las líneas básicas para facilitar un alto el fuego en la franja y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Faltarían los detalles y se están negociando hasta ahora. Esta es la actualidad internacional del lunes 26 de febrero, contada en solo tres minutos. Delegaciones de Egipto, Catar, Estados Unidos, Israel y el grupo islamista han reanudado hace unas horas las conversaciones en Doha. Trabajan sobre un borrador que contempla una tregua de seis semanas y la liberación de unos 40 rehenes a cambio de la escarcelación de entre 200 y 300 presos palestinos. ¿Será posible esta vez? Solo si Hamas renuncia a sus peticiones delirantes y se da cuenta de la realidad, dijo en una entrevista televisiva Benjamín Etanyahu, que confirmó que un eventual acuerdo retrasaría, pero no evitaría, una operación terrestre en Rafah. En el enclave palestino han muerto ya casi 30.000 personas, una de ellas un bebé de dos meses por hambre extrema. La otra guerra, la de Ucrania, ha entrado ya en su tercer año y sin visos de terminar ni por la vía militar ni por la diplomática. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descarta cualquier negociación con el presidente ruso Vladimir Putin, mientras este no acepte su derrota en la guerra, lo que augura, acabará ocurriendo en el campo de batalla. ¿Perderá Ucrania en esta guerra? Estoy seguro de que no, dijo, que no hay otra alternativa que ganar y para hablar exige la retirada de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, como único marco de negociación posible. Zelensky reconoció que 31.000 soldados ucranianos han perdido la vida en el frente. La campaña para las elecciones del 10 de marzo en Portugal arrancó este domingo y en Bielorrusia el presidente Alexander Lukashenko, principal aliado de Rusia y que lleva en el poder desde 1994, acaba de anunciar que se presentará a las elecciones de 2025. Ya su reelección en 2020 dio lugar a las mayores protestas en la historia de esta república exsoviética. La carrera republicana por la Casa Blanca va clarificándose tras ganar Donald Trump en las primarias de Carolina del Sur. Aunque su rival para la nominación del partido, Nikki Haley, dice que no tira la toalla. La había tirado uno de los actores de moda, Pedro Pascal, Joel en la serie de la Top As. En los semi o los globos de oro había sido derrotado en la categoría de mejor actor de drama por Kiran Culkin, quien interpreta a Roman Roy en Succession. Así que en los premios del sindicato de actores pensó que tampoco lo iba a conseguir y cuando le tocó subir al escenario, no tuvo más remedio que reconocer que iba un poco borracho, que pensó que podía hacerlo, pero reconoció que estaba mal. Ha sido la imagen viral de las últimas horas. Buen lunes y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.